¿Por qué dejan a los hombres fuera? Los bolsos, cuidado los bolsos. Sí, los bolsos. Es la mochila, aquí llevo para editar. Con los bolsos. Bueno, no sabéis lo que está pasando, parece que estamos... Esto va a ser... Nos vamos a hacer un selfie con Rocío y Mónica. Mónica y Rocío de Madresfera. Yo voy a grabar cómo os hacéis un selfie, ¿no? Claro. A ver. Estamos así... No, ahora estamos a todos. Oye, sois muy guapas las tres, sois muy distintas. Bueno, unas mejor más que otras, ¿eh? Ah, oye, pues salimos bien, ¿eh? Se nota que... Joder, parecemos una nube de Benetton. Yo tan morenita y tú tan blanquita. A ver, espera, oye, el dedo... No, así no. ¿Puede? No, no. Espera, es que te tienes que poner tú en el ladito derecho. Y a lo mejor Rocío... ¿Ves? Muy bien. Se ve que no se vea esto. ¿Así? ¿Bien? Sí. ¡Ay, que no llego! Ah, yo, yo. ¿Le doy yo, le doy yo? A ver. ¿Procesando? Pero ves... ¡Ay, la mano! Espera. Yo creo que es el selfie más largo de la historia. Yo nunca he visto un selfie que dure tanto, ¿eh? ¿Pero por qué se procesando, Mónica? Pues porque las fotos se procesan. A mí nunca me sale eso. A ver, a ver. Vamos allá. ¿Podemos cambiarnos el peinado? Dale, dale, que está ahí detrás. ¡Fotoboving! Yo creo que ya, ¿eh? ¿Potomas sí? ¿Cómo me las pasas? Una de las meiste. ¿Hace una foto tú dentro del vídeo? Sí, sí, sí. Claro, me he hecho detrás. Bueno, pues este es el principio de una bonita amistad. Y una larga amistad. Este es el final de Casablanca y el principio de... ¿no? Por supuesto. Madre espera con Olga y Antoine. Hugo y yo nos hemos venido aquí de sorpresa a casa de Tete y Noelia, sin avisar. Que esto solo se puede hacer en España, ¿eh? Oye, que subo. Y resulta que no está Noelia. Ya están solo sus hijos y Tete. Yo te dejo a tu novia que te grabe. Adiósito. Es que Uguete es mi novio pequeño. ¿Quién es tu novia, Uguete? Tú. ¿Ya, verdad? Somos novios. Qué chiquitillo. Estamos en un pueblo español y no sabemos cuál es. Vamos camino de otro que se llama Buenaventura, pero estamos pasando por uno. A ver. Ay, Dios. Hemos pasado por uno que se llama Pepino, os lo juro. ¿Pepino? Pueblo Pepino. Estaba a dos kilómetros. Y ahora este pueblo... Todas las tiendas serían frente al pepino. Seguro que era porque hay buenos pepinos. Pero, mira, aquí se acaba. Aquí viene el nombre. Cervera de los Montes. Y ahora vamos a Buenaventura, que está... Estamos ya a 17 kilómetros, chicos. Un grupo de Buenaventura. Y esto es el valle de algo, me han dicho, pero... Me lo ha dicho Carolina para que me diera muchas ganas de venir, porque el nombre daban ganas, pero se me ha olvidado. Buenas noches señora, recuerdos a su señor. Dile a Martín. ¿Por? Carnicería, esta es la carnicería que iba a venir. Upsi. Me hice pipí. Tristan, creo. Me hice pipí. Es que qué poco concreto es este pueblo en cuanto a una plaza. Es que no, es que me salta el buzón, Antoni. No encontramos a nuestro amigo. Vete al pilón. Ha dicho que me ha recto y a la izquierda. No, pero igual ya ha comprado. Vamos donde ha dicho la chica. Vamos a volcar. Vamos a volcar, vamos por un safari donde hay vacas y toros. Las ovejas buscando la sombra. Entonces, por eso están ahí todas, porque es uno de los rincones pequeños donde todavía hay sombra. Y donde se pueden juntar todas, porque podrían estar en esa... Pues hay dos ovejas, en esa otra sombra otras dos, pero no. Quieren estar todas juntas, que de ahí vendrá lo de rebaño, que si somos ovejas, etcétera, etcétera. Quieren estar todas juntas. Pues a mí eso no me parece mal. No me parece mal que hayan decidido juntarse todas en la sombra más grande que haya por a todas. Quiero decir que eso no es malo. ¿Es un toro? Voy al dentista, porque me sacaron una muela hace como cuatro meses, además en Tijuana, en México. Me crucé de California a Tijuana para que me sacaran una muela. Y resulta que al mes o así me empezó a salir un piquito como de una llave. Yo decía, a ver si es una llave que me va a salir de ahí y me va a tocar un apartamento. Pero no. Ya me ha dicho el dentista este de aquí que es que no me la sacaron del todo y es la raíz. Así que aquí estoy ahora mismo al lado del dentista. Que me la van a sacar. Es que qué faena. Es como dos sacadas de muela por una. Ahí está mi dentista. Eso, verde. Y odio el dentista. No este. Odio las incisiones, las caries. Me pone muy nerviosa. Pero bueno. Lo que me da gustito es la anestesia. Eso os lo tengo que decir. Hasta que me pinchen me da un poco de gusto. Soy muy rara. Pues nada. Ahora os cuento cuando salga si la han encontrado. Porque yo no sé cómo me la van a sacar. Si es un piquito ahí. ¿Cómo me la van a agarrar? Ellos dicen que tienen de todo. Vamos a ver. Ya ha vuelto el dentista. No puedo hablar bien. Me han dado puntos y todo. Yo que iba a sacarme así una raícita. Resulta que me han hecho una radiografía. Y dentro había una segunda raíz. Y me ha dicho. Me ha dicho. Tenemos que abrir y dar puntos. Y yo he oído la palabra abrir. Porque abrir es que te abren la carne. Tu propio ser. Y la enfermera no sabéis qué maja. Pero es que yo me echaba a llorar. Yo hay para cosas que soy muy fuerte. Pero para los dentistas. Y ahora llego aquí. Y se pone Hugo aquí al lado. Y me dice mamá. Eres la mamá más guapa del mundo. Como me ve así hecha polvo. Me dice. Que después de Sara Carbonero. Eres la mujer más guapa del mundo. Aquí está Hugo dormido. Y yo con la muela. Bueno. Con el hueco de la muela. Que no me duele nada. Pero tengo ahí una gasa que no me la puedo quitar. Uy. Parece que se despierta. ¿A quién me has dicho que soy la madre más guapa del mundo? Después de quién? Sara Carbonero. Ella es más guapa, ¿verdad cariño? Pero hombre. Tiene el segundo puesto. A nivel mundial o de España. Es broma. No sé por qué. Pero Sara Carbonero no me parece tan guapa de cómo lo es. Me parece guapa. Pero tan tan guapa, ¿no? Porque los ojos son muy... Demasiado fosforitos, ¿no? Me da cara muy rara. Es mejor mis ojos verdes, ¿no? Sí. Verde normal. Oye una cosa. Sí. ¿Pero el título es a nivel mundial el que me das? ¿De segunda más guapa o...? A nivel europeo. La Champions League. Sí. Esa camiseta me encanta. O habrá alguna, no sé, sudamericana, a lo mejor americana o sueca. Que tendrá el tercer puesto, ¿no? Sí. Porque yo soy segundo. No, tal vez primero. Ah, voy antes que Sara. Sí, Sara es como la novena décima. Ah, vale. Pues con el careto que tengo hoy yo creo que ni podría ir al desfile ese. Sí. He bajado a casa de mi vecino Mariano Marín a pedirle un nolotil. Parece una rima. Y ya estoy mucho mejor porque me ha empezado a entrar una rabia y un dolor. Aquí viene Antonio. Oye, no me preguntas qué tal me encuentro. Maño, está hablando contigo hace cinco minutos. Pero delante de los despeluchados. Delante de los despeluchados, ¿no? Como te veo grabándome, la última conversación que he tenido es que tengo que colgar que me duele mucho. He bajado a casa de Mariano. He venido a por un nolotil. Se me acaba de pasar. Qué bien, menos mal. Menos mal, necesito el teléfono con el que me estás grabando para evitar el vídeo de hoy que ahí tienes material. Vale. Estoy aquí en una guardilla de la casa tan preciosa que nos han dejado mis tías. Estos animalitos los usaba yo en una obra de teatro. Mirad qué bonitos son. Y nada, aquí ha preparado Antonio un set. Ha puesto aquí el trípode. Y aquí es donde vamos a grabar, con ese fondo, los vídeos de mesa que tenemos que ponernos hoy a grabar. Y nada, pues qué más os puedo yo contar. Que esto está lleno como de recuerdos. Incluso hay cosas de cuando yo era pequeña. Y ese carricoche era de Marina, de cuando era chiquitina. Anda, ¿y eso? ¿Qué es eso? ¿Muy bien? ¿Es ese que me ha extrañado a mí? ¡Ah! No ha puesto ahí a Antonio. ¿Será para poner el micro, ah? No hay día. Bueno. Esto de YouTube es muy gracioso porque hay gente nueva. Claro, cada día hay gente nueva que llega al canal. Y hay gente que no entiende. Pero, ¿dónde vivís? ¿En qué país? ¿No tenéis casa? Cada día estáis en una casa. Claro, los que nos seguís hace más tiempo, pues lo entendéis. Que hemos vivido en California. Que hemos vuelto el verano, pero que vamos a regresar allá en septiembre. Pero los que no, esto es un jaleo que no hay quien lo explique bien. Pues nada, chicos. Nos vamos a ir a desayunar. Ya sabéis que yo me pongo... Mira, me está escribiendo mi amiga Esther. Qué rica es. Un WhatsApp. Y lo leo. Qué gustito de amiga. La quiero tanto. Bueno, que al final me ha llamado mi amiga Esther y nos hemos puesto a hablar. Porque todos los días nos llamamos. Todos los días nos contamos. Nos ponemos al día. Y fíjate que ahora es temprano, por la mañana. Pues ella ya me ha llamado. Me ha dado el parte de su vida. Y yo le doy el parte de la mía. Y nada, me voy a desayunar. Que lo necesito mucho. Que me hace mucha ilusión. Y como no he dormido muy bien, quiero tomarme un cafetito. Para recomponerme. Bueno, chicos. Esa cámara, qué bonita es. Ay, quita, hombre. Ay, este vaso que me lo regalaron también. Y es muy gracioso que es para hacer... Esta es mi taza selfie. Voy a hacer una foto. Mira por dónde. Perdonad, pero es mucho más americano venir aquí en Majada Onda. A desayunar a un centro comercial que nuestra vida hay en América, ¿eh? El café más rico del mundo está aquí. Mirad qué bonito lo que hace esta chica con los cafés. Son ositos, ¿no? Son osos, sí. Qué bonito. ¿Esto te lo has pedido tú? ¿Me vas a dar mi trocito? Sí. Sí. Bye. Qué rico, por favor. No me digáis que no es emocionante esta situación. Ya me he arreglado un poquillo, que me he pintado y todo eso, para irme a grabar vídeos de mesa. Que no sé ni qué temas vamos a hacer. Porque yo digo, sí, que se han acabado los temas. Mirad qué casita de muñecas. Un día voy a hacer un... ¿Cómo se llama eso que vas por la casa? No sé cómo se llama, que la gente en YouTube enseña su casa. Pues yo voy a enseñar esta detalladamente. Mirad. Sí está lleno de hijos, madre mía. Bueno, pues nada, vamos a ver si Antonio... Ya se ha arreglado, que él también se arregla, ¿eh? Aquí estamos preparando para grabar. Esta es mi taza de selfie. Que me regalaron en la quedada de Madrid. Y ahí está el trípode. Y ahí está Antonio preparando todo. Y ahí está en la chuletilla, para ver de qué hablamos. Y aquí está este teléfono, que no sé si habéis visto, pero hay un vídeo que yo me meo de la risa en YouTube. Que es de dos, pues de la edad de mi hija. Yo creo que no saben usarlo, pero me meo. Lo he visto varias veces y me meo en voz alta yo sola. Porque hacen así... Le dan como... Luego dicen, ¿a lo que hay que hacer así? Buscarlo, poner chicas intentando hablar por teléfono antiguo o algo así. Estoy aquí esperando Antonio. Esta es su silla. Ahí me ha puesto este ventiladorcito, porque estamos en una especie... No, en una guardilla. Y aquí tengo yo, veis, aquí tengo yo mis cambios de ropa, porque como grabamos... Mira, este me lo acabo de comprar en las rebajas de esta tienda, que es mi preferida de la vida. O sea, yo sería feliz si me dijeran los de esta tienda, te vamos a regalar todo el rato mucha ropa. Todo el rato. Y solo puedes ir vestido con nuestra ropa. Me encanta esa tienda. Y luego pues me subo esto, porque aquí me da mucho gusto cambiarme de collarcitos. Estoy un poco nerviosa, porque hace mucho que no grabo y los vídeos de mesa no son tan espontáneos como este que estoy grabando ahora. Ahora siempre pienso, ay, si no nos sale, porque grabamos cuatro y a lo mejor nos salen uno o dos. No creáis, ¿eh? No creáis. A veces nos salen, grabamos cuatro y nos salen cinco. Pero a veces, ¿no? Para las tazas, ¿no? Pero nos decís, ¿qué tenéis en las tazas? ¿Qué tenéis en las tazas? Pues a veces, azúcar pura, porque estos... Si no quieres, sube el agua. Sí, 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 para refrescarlo. Es porque estoy... A ver cómo se ve, quiero que se vea bien el micro. Voy a sonreír. Vale, entonces, para que se te escuche a ti bien. Vale, aquí está perfecto. No sé si va a dar en mi cara, no. Hola, hoy vamos a hablaros de nueve síntomas de que a tu cuerpo no le gusta lo que estás comiendo. No sé si va a dar en mi cara. No sé si va a dar en mi cara.